Todo este desafío, este reto con el coronavirus va a terminar un día y va a terminar más temprano que tarde. Ninguna pandemia ha durado para toda la vida. Las pandemias tienen un momento que comienzan, pero tienen un final. Y el final ya lo empezamos a ver. No hay ninguna duda de que cuando ustedes se vacunen, obviamente que vamos a detener, por así decirlo, en gran medida el contagio del virus. El doctor José Joaquín Pueyo, quien dirige la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, dijo que no tiene ninguna duda de que solo con las medidas restrictivas se puede detener el avance del coronavirus.